corillo acabas de llegar a game tropics tu canal de información de videojuegos 100% bonito y estaremos revisando toda la información de la posible adquisición de snk mi nombre es santi y me complace darte la bienvenida así que ponte cómodo relájate y mira este vídeo hasta el final porque comenzamos ahora de acuerdo con el medio financiero bloomberg sony está considerando participar en una subasta para adquirir la compañía leo technologies dicha compañía es la compañía matriz de snk corporation interesante no una fuente anónima dentro de sony afirma a bloomberg que la consideración de entrar en la subasta es legítima aunque no se especifica cuáles son los planes de la gigante de los videojuegos la fuente es anónima porque el asunto es bastante privado y convertiría a sony en la compañía matriz de snk esto sería así porque en agosto de 2015 leo millenium que hoy se conoce como leo technologies compró a snk play more quien ahora se conoce como snk corporation y todas sus propiedades intelectuales quisiera aprovechar un momento para hablarles brevemente acerca de snk ellos han sido una compañía que ha estado en la industria de los videojuegos desde los años 80 arcades como ikari warriors y pao prisoners of war están entre sus primeros éxitos en los arcades también colaboraron con nintendo porteando sus arcades más exitosos a la nintendo nes en los años 90 snk sorprendió al mundo con sus arcades de la plataforma neo geo consistían en gabinetes de arcades con cuatro ranuras para cartuchos dándole la posibilidad a los dueños de gabinetes de simplemente intercambiar los cartuchos de la máquina cuando saliera un juego nuevo para no tener que comprar un gabinete completo con el nuevo juego también crearon la videoconsola doméstica de neo geo que estaba muy por encima técnicamente de las consolas más populares de la época la sega genesis omega drive y la super nintendo la razón es que mientras sega y nintendo ofrecían ports recortados de los arcades neo geo ponía a disposición del jugador el juego íntegro de la arcade ya que el cartucho intercambiable de la arcade era el mismo cartucho de la consola doméstica así que el jugador no sólo recibía un port del videojuego sino que recibía el juego íntegro y exacto de la recreativa a pesar de que comenzaron sin una identidad definida por no tener una mascota como mario con nintendo sonic con sega y bones con la turbo graphics aprovecharon el súper éxito de street fighter 2 de capcom y adoptarían el género de los juegos de pelea como suyo creando su identidad con franquicias muy populares dentro del género como lo fue fatal fury art of fighting y samurai showdown entre otros pero estos juegos llegarían a su tope cuando a partir de 1994 snk presentaría su obra maestra de king of fighters un videojuego que reuniría a la mayoría de personajes creados por snk para enfrentarse en peleas de 3 contra 3 sacando nuevas ediciones anualmente a pesar de que snk se les vinculó con los juegos de pelea tuvieron grandes shooters y beat em ups en los últimos años hemos visto el resurgir de king of fighters y samurai showdown de concretarse la venta sony se convertiría en la matriz de snk y tomaría el control de sus propiedades intelectuales con la posibilidad de revivirlos y añadirlos al gran catálogo de juegos exclusivos de la plataforma playstation lo único raro sería que terry bogart es un personaje jugable de smash bros lo cual sería raro de que un personaje de sony apareciera en un juego de nintendo pero las cosas como son déjame saber en los comentarios si piensas que adquirir snk sería beneficioso para sony o si disfrutaste de la neo geo en su día qué anécdotas nos puedes contar y lo que siempre es beneficioso son los comentarios de los panitas de game tropics comentarios como el de isaac mina mac forma y carlos martínez que es un amigo de la escuela superior también un saludo especial a mi amigo adrián del canal si dan es igual de youtube y twitch ambos canales altamente recomendados un saludo muy especial a todos desde la isla del encanto recuerda que si quieres un saludo en el próximo vídeo debes dejar un comentario original en este vídeo y te invito a que le des un like si te gustó te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones visita el vídeo anterior acerca de la retrocompatibilidad de playstation 5 y espero que pases un excelente mañana tarde o noche y yo me despido porque lamentablemente este vídeo se acabó